Abel Antonio Villa, el padre del acordeón, nacido en Piedras de Moler, Magdalena, también se hizo presente en la feria de Pibijay, en donde compartió con sus amigos ganaderos de esa población, un emporio agropecuario del departamento del Magdalena, que lo declaró hijo adoptivo de Pibijay, municipio en donde se radicó desde el año 1958, cuando ya gozaba de mucha fama en la región, como gran intérprete de la música de acordeón. Lo más grande de mi vida, me han declarado hijo adoptivo espiritual de esta tierra, a quien tanto anhelo, a quien tanto quiero, porque sus habitantes han tenido, para mí, una bestialidad espiritual, han tenido un calor humano, y he disfrutado del mejor aprecio de esta población. ¿Cuántos años lleva aquí usted? 45 años. ¿Lleva toda una vida aquí? Una vida, ya mi vida es dedicada aquí a Pibijay, te quiero Pibijay y muero en Pibijay. Una mañana cuando Abel se divertía, y de repente me sorprende el cigarrón. A mí me parece que esa es la esposa mía, que ya me quiere ver y me ha mandado una razón. A mí me parece que esa es la esposa mía, que ya me quiere ver y me ha mandado una razón.